Les habíamos mencionado que íbamos justamente en este momento a colocar esta imagen. Hay un amigo que nos compartió esta información y dijo pues hagan a placer lo que quieran con esa información, sobre todo para alertar a las personas que cuando le lleguen a el teléfono, al correo, información como esta tengan mucho cuidado de tratar. Por ejemplo, aquí nos envía una captura que dice Banco Pichincha para notificaciones Pichincha Online, confirmación con la fecha tal, estimado usuario, dice Karencita, ya léale usted. Estimado usuario, debido a cambios recientes en nuestra plataforma por seguridad, debe ingresar a su cuenta obligatoriamente para así autorizar la actualización reciente. Y ahí están los detalles. Dice estatus bloqueado, supuestamente te dice tú como usuario estás bloqueado y te dice, a ver, ¿quieres desbloquearte? Dale clic en confirmar. ¿Y qué sucede cuando te vas a confirmar? Te lleva a una página fantasma, no la del Banco Pichincha. Antes de seguir con esto, también le sumo que había una página en Facebook que estaba promocionándose que era de La Benéfica, imagínate tú, con un logo muy diferente a La Benéfica. Bueno, pero eso ya fue notificado. Entonces, hay otro mensaje también que te llega a afiliación obligatoria. Vamos a ver qué dice esto. Estimado usuario, debido a cambios recientes en nuestra plataforma por seguridad, debe ingresar a su cuenta obligatoriamente para así autorizar la actualización reciente. Igual sale estatus bloqueado, producto, cuenta bancaria. Para volver a utilizar nuestros servicios y reactivar su cuenta. Por favor, dirijas al siguiente enlace. Pero aquí está, aquí está. Gracias por utilizar nuestros servicios. Si uno lo mira bien, o ver, esa cosa de abajo, la amarilla, donde te pide dar clic, tiene, me parece que es celeste. No sé si es que yo estoy viendo mal. A ver. Para ver si le retrocede. Un ratito que se me perdió. Vamos a ver. Bueno, decía que ahí, si el usuario ve bien, abajo tiene como celeste, ¿verdad? En las letras. En las letras. Ajá. Correcto. Entonces, hay que percatarse bien de estos detalles, porque ahí se nota que ya eso es falso. Obviamente, Banco Pichincha no utiliza ese tipo de color para poner la palabra confirmar. O al menos yo no me he dado cuenta de eso. Igual en esta. Sí, sí. Mira acá. Esta es la cuenta de Hotmail. Ya. En sus distintas ramas. Y dice cuenta suspendida. Te llega un mensaje y te dice, pues, a ver, usuario, tu cuenta está suspendida. Y te asustas. Hasta con falta ortográfica, porque él está, que lleva tilde, no tiene. Lleva tilde, no está. A ver, entonces, este correo, este mensaje te llega, o correo te llega, y te dice cuenta suspendida. Y, lógicamente, tú, que accedes a tus clases, a tus reuniones a través del correo, te pones un poquito escamoso, ¿no? Y tienes que activarla. Entonces, tú, si andas rápido, tú le das clic y ingresas al enlace. Y, ¿a dónde te lleva? Pues, imagínate tú. Bueno, y dice lo mismo. Debido a cambios de políticas de seguridad, Microsoft desactivamos tu cuenta por no cumplir con un protocolo de nuevas credenciales. Para, ta, 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 la, 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 la. Entonces, hay que fijarse mucho esto. Estatus tal, inactiva, tal, la, la, tal, la, tal, la, la. Bueno. Ahora, si te llegase a tu correo, este correo, ¿en qué momento está desactivada tu cuenta? O sea, también hay que pensar un poquito. Y lógicos. Sí, o sea, vamos con este de acá. Dice, descuento automático de su cuenta principal. Número de aprobación tal, tal, tal. A ver, échela ahí. Tu pago fue verificado y descontado con éxito. Adjunto, enviamos toda la información detallada del pago realizado el día 5-8-2021 a las 11-24 am. Agradecemos por utilizar nuestros canales virtuales. Para mayor información y ponen ahí un número, descargue los detalles de la transacción. Y cuando descargas esos detalles, imagínate que es un premio, ¿no? Es virus. Para poder entrar a tu teléfono, leerlo, para poder entrar a tu computadora y leerla de esa forma. Y robarte tus datos. Como al igual que tú, yo tengo, a veces tenemos la contraseña ya predefinida, los datos de la cuenta bancaria, que no se recomienda por lo menos cuentas bancarias, tener números en las computadoras o celulares. Porque ahí sí entran los hackers y te hacen un clon de todo eso. Imagínate lo que van a hacer fiesta en América.